Yo con pico pocho, no pico ¿Dónde está el globo? ¿Dónde dejamos el globo? Viene un tío, un tío equipado, ¿eh? Detrás de la casa ¡Dos! ¡Vienen, eh! ¡Están picando! ¡Es tres! ¡Esto arriba en la montaña! ¡Tres! ¡Uh, uh, uh! ¡Tonson y de todo, eh! ¡Cuidado con el de arriba! ¡Abajo son cuatro, eh! ¡Abajo cuatro! ¡Son muchos, eh! ¡Sí, se me montó! ¡Hostia! ¡Me he puesto fino! ¡Vale, me matan! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Que tenéis uno debajo de la casa! ¡Debajo de la casa, bro! ¡Bro! ¡Tocado, tocado! ¡Lleva tres! ¡Lleva tres en la casa! ¿Cómo has buceado si no habéis dado cuenta? ¡Uno muerto! ¡Me estoy curado, eh! ¡Joder, aquí hay que poner yo el código y me revienta! ¡Me ha deleteado, bro! ¡Me estaba esperando! ¡Me estaba esperando! ¡Voy a ver dónde viven, bro! ¡Vale! ¡Si veo dónde viven y tal! ¡Y en cuanto se piren, les raideamos, bro! ¡Míralo! ¡Ahí van! ¡Al hielo van directo, bro! ¡Vayas pedazos de casa tienen ya en el hielo, eh! ¡Estos van a hacer una casa ahí que da miedo, loco! ¡Míralo, míralo! ¡Al techo! ¿Lo veis? ¡Mira! ¿Aprendiste el honor grande, Tore? ¿No, no? ¡Bro, que casi me meto dentro! ¡Bro! ¡Bro! ¡Si venís! ¡Dos puertas, literal, eh! ¡Dos puertas! ¿Qué armas tenéis? ¿Tenéis armas? Yo llevo una Python, llevo yo Yo llevo una pistola semi, pero no tengo... No hay metal ni nada para hacer, vale Vamos, vamos a poner a quemar Vamos a pegar un tirón a esto a quemar Y... Y ahora vamos por ellos, loco Guille, te va un nacre Guille, te va un nacre Entre tú y yo, Guille Lo tienes ya Vale, Guille, aquí, aquí, en tu izquierda A la derecha, bro Sí, el pavo va de lobo ¿Lo estás siguiendo tú, o no? En los trenes No, no, está aquí a la derecha Va corriendo por la derecha Ahí, a la izquierda, uno equipado, Guille Puede ser él, eh ¿Tienes piedra? Sí, toma, te tiro al suelo ¿Va con casco de lobo? ¿Va con casco de lobo? Vale, le dispara, le dispara a él ¡Vale, tira! ¡Vale, ven! Muerto El otro corre por la izquierda, por... Guille Dame, dame piedra, bro Te he tirado Toma más, piedra Este, este yo creo que ha tirado las cosas Creo que ha tirado las cosas ¿Y el otro pa' dónde habrá tirado? No sé, yo creo que está tirado las cosas Yo creo que era, yo creo que era este y ha tirado las cosas, bro ¿Se ha matado uno aquí abajo? Voy Ese, ese, ese tiene que ser Veo uno, borde Aquí delante, eh Uno equipado Tengo... Mira, el lobo Joder Lo acabo de matar, borde ¿Se acaba de matar? Estaba en la casa, ¿verdad? Ayudarle ¿Cuánto otro? ¿Cuánto vuelve? Acá tienen todas las puertas abiertas, sí Voy Puertas de chapa o de madera? Madera, madera Pues tenemos dos satchel, bro Están las puertas de madera, ahí tiene una abierta Pues tenemos dos satchel, eh Me da un revo, bro Que está aquí al lado Súbeme Oye, te llevo la madera Y el revo, ¿tienes? Sí, pero no tengo balas Súbeme, a subir otro, rápido Subir otro Vale Vale, está aquí Está aquí Está aquí Muerto Rápido No, no te agachas, no te agachas Bro, ¿os traéis rápidamente esos satchel? Voy para allá Cuidado, están abriendo, eh Esperad, vení en silencio Creo que van a abrir, arriba No hay ruido, no hay ruido, eh A mí no me ha visto, eh Imposible, si yo no lo veo a él, no me va a ver Yo estoy aquí agachado Sí, ahora respawne adentro Ahora respawne adentro ¿Quién tiene a los cartuchos? ¿Y la Divi? Yo Y la Satchel también ¿Divi tienes? ¿Solo eso tienes? Esto y los Satchel Buah, son muy lentos, tío Esta me... Me pega en un Satchel Y le empieza a meter el escopetazo No, primero, pero, pero Vale, nada Escopetazo desde lejos Ya está, ¿ves? Yo lo sabía Estaban juntos esperando eso Si yo lo sabía Dale Estaban esperando eso, bro Era obvio Aquí la han puesto ¿Qué vano tiene? He matado a uno que está en la puerta ¿Dónde estás tú, Tore? Dentro aquí, en la puerta esta que tienen aquí Vale, he matado a uno en la puerta Pero, pero, pero Es que no hacen... Mira si han puesto a puerta y ni prueban Ni prueban a abrir puertas, ¿sabes? Déjalo, sabe mucho Pepe Chuletón, ¿sabes? Hola Pepe Chuletón Hola Pepe Chuletón ¿Qué pasa, Chuleta? Ey Ey, ¿qué? Pepe ¿Esa es tu base? ¿Qué pasa conmigo? Nada Muy bien, Pepe Seamos amigos Es que no estaba mirando y hace más Ya cae un pelo de golpe para abajo Yo que sé Vamos a reciclar En un momentillo al puerto Y ponemos hornos grandes ¿Hago balas para todos? ¿Hago balas para todos? ¿Y vamos? ¿O qué? Yo que sé, bro Yo guardaría para petar eso, tío Pues a balas estamos gastando muchísimas balas Todo el rato con tiesos, tío Me llevo tarjeta verde Me llevo cosas para reciclar Que quiero tirarle al horno, loco Vale, pues dejo Dejo, yo que sé Píllate las cámaras Píllate Si es que no hay nada, bro No hay nada Nada, pues vamos a tirar una a Petro Pero Como esa gente wilde, bro No, vamos, vamos Vamos, vamos ¿A dónde? Pero que no hay Que no hay nada, que no hay nada, bro Que no hay nada Bueno, pues vamos a escrapear un poco Haz bala Haz bala con una a Petro Hola, primicos Hemos creado un TikTok Y estoy subiendo clips Y momentos divertidos a diario Así que os lo dejo en pantalla Y en la descripción del vídeo Estaría nice Que me dejarais un follow En TikTok Hola Voy a poner un saco Llevo, loo Vámonos Venga, para la Petro a todo el mundo Oye, ¿qué hace el capitán El capitán jefe del equipo Conduciendo la barca? Me parece una falta de respeto, eh Mira, mira que Y esa barca, tío Mira, mira Y esos dos picando Se ha caído, se ha caído uno Se ha caído uno No, se va, se va por la montaña Dale, dale, dale Ya nos pillamos Ya está Nah, nah, nah Vámonos, 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 vámonos Vámonos Que como sea los del Tinder Hielo Vámonos Vaya Diana, eh La Diana, eh Ese, ese, ese Ese viene de hacer mar O algo, eh ¿Ese buzo? ¿Y ese buzo? Ah Dios, está lejos la Petro, eh Parece que no Pero no veas, bro Marca a la derecha Marca a la derecha Pequeña Sí Vamos a crujirlo, bro Vamos a crujirlo Os dejo aquí jeringa Repartirosla Cuidado, Tore, cuidado ¿Este se va a ir? Tengo la cabecilla ¿Quién? Lleva, hit Otro, cabeza más ¿Uno muerto? Quita un ¿Muerto ese? Muerto este también Todos muertos ¿Cómo va este? Oye, ¿llevaban armas buenas o soy yo? No sé Me he llevado a uno Sí Medio roto ¿Dónde están los otros? Buah, este lleva madera, piedra Este lleva de todo, eh El otro ha sido muy atrás ¿Qué dices? ¿Qué dices? What the fuck, bro A ver A ver A ver A ver, déjalo ahí que lo vea Oye, chicos Tenemos gente campeando a la base Vale Dios 100HQ Bro, 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 bro Vamos pa' base Vámonos pa' base, sí Coge lo que queda Da igual, vámonos Da igual, vámonos Este el segundo ¿Y el tercero? Estaban ahí al principio ¿Y el arma? ¿Lo habéis pillado el arma? He pillado un semi A punto de partir Lo he reparado ahora En base ¿Y las demás armas? Solo llevaba a ese Solo llevaba a él Vale Bro, 900 de scrap, tío ¿De dónde vendrán? Vamos a vaciar Y nos vamos a la Petro Ahora O en verdad Yo voy a hacer escampaón ¿Hay una caja ¿Y cuánto de madera? Una caja y media Pues bien necesitas Como una caja más Si me la hacéis rápido Os dejo el escampaón Hecho y quemando hornos Uno muerto Uno muerto Le he dado a dos Muerto otro Con Tommy Queda uno Se va para el techo Otro muerto Sienta algo por dentro Vale Arriba, arriba está En el tejado Vale Muerto también Muerto también Muertos Me meto a Petro con la arma Lootea, lootea ¿Cómo han pillado ahí, tío? Cuidado con las puertas abiertas, eh Por favor Borde ¿Te aprendes tú el muro? ¿De qué? ¿Te aprendes tú el muro? Lo que quieras Aquí tienen la receta, bro Hazme por favor Hazme por favor Tengo 16 muros ¿Cuántas maderas? ¿Cuántos hornos hay? Dos, cuatro, seis, ocho ¿Ocho hornos? Ocho hornos grandes hay, sí Ya pillas todo el metal que haya, bro ¿De quién el saco que hay aquí en el campón? No lo sé Pues lo voy a picar Me hace falta poner ahí el horno Mira el tore Ahí va el tore Mira el tore ¿No hay comida por ahí? Mira el tore Venga, venga El tore ¿Y eso, calamardo? No se te oye, tore Sí, sí, sí No, no estás hablando, bro Uno aquí ha venido con 90 descras Ha venido en un globo Pero se ve que el pobrecillo se ha quedado sin lobo Se ha quedado sin lobo en la puerta a la casa Qué casualidad, eh Sí Pues me ha traído un revolver y dos Qué grande Quiero que la próxima vez venga con la mamá ¿Cómo va el campón ese, bro? El campón está hecho Faltan cuchillas Voy a poner dos pinchos Y me faltan cuchillas para otros dos Uy, nos vamos a ir a la Petro Pero es que claro ¿Quién se va a quedar en la casa en el techo vigilando los hornos? Uno se tiene que quedar Esto tiene que ir quemando ya fuego, eh Se ha desmayado Bro, pero espérate Que... Que borde ¿Cuántas vincantes salen? No ha hecho ninguna de momento Mira a ver, mira a ver, bro Porque yo creo que nos puede dar Vamos, le pegamos una campeada a eso Yo creo que le entramos, eh Dos mil Dos mil de pólvora de joya Dos mil de pólvora de joya ¿A los que han venido a casa? Sí Hay un satchel hecho Yo creo que nos da, eh No creo que Gana Amplia Son muchos más Si están perdiendo el tiempo Veniendo a campearnos, ¿sabes? Los de ahí arriba, ¿no? Los de... Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabidón Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Amaduro de mil cinco A darle paz a ustedes Amaduro de mil cinco Voy a matarlo a todos